Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a la Dirección General de la Guardia Civil. Soy el general Gregorio Guerra, de la Jefatura Fiscal y de Fronteras, dependiente del mando de operaciones y de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil. Para esta jefatura ha sido muy satisfactorio el haber promovido y presentado el proyecto Sijor Mediterráneo, que ha sido aprobado por la Comisión Europea. Hoy tiene lugar la reunión de lanzamiento del proyecto. Para la apertura de esta jornada, contamos con la presencia e intervención de la máxima autoridad de la Guardia Civil. Tiene la palabra el director general de la Guardia Civil, don Arsenio Fernández de Mesa y Día del Río. Buenos días, muy buenos días. Doy la bienvenida y saludo de manera especial al director general de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio de Interior del Gobierno de España y al representante de la Unión Europea, que nos acompaña a la mesa, así como los generales, director adjunto operativo, teniente Gerard Cardiel, y el general de División Jefatura Fiscal y Fronteras, el general de División Guerra. Señoras y señores, señoras y señores, señoras y señores, señores y señores, bienvenido a la Guardia Civil Headquarters. Primero de todo, me gustaría especialmente agradecer a las autoridades que atendieron este evento, donde el proyecto Sijor Mediterráneo está presentado. Estamos extremadamente felices de tenerlos aquí, y es una gran honor que compartan con nosotros este día importante, en el que la Guardia Civil va a tomar un más paso en línea con nuestro compromiso y relación cerrado con la protección de las fronteras europeas, así como respecto al vuelo contra la inmigración ilegal. España mantiene una posición clave en respecto a la seguridad en la región mediterránea, en la región mediterránea, despite los esfuerzos significativos realizados por nosotros y por nuestros alianos. Con el apoyo de la Unión Europea, estamos convencidos de que la inmigración descontrolada es una situación clave en las vidas humanas derivadas del deseo de escapar una situación difícil. La combatión de esta situación es no solo psicólogos y morales reprehensible, pero también apagina la peor y la más repulsiva fase de la condición humana. Por otro lado, la inmigración enorme puede destabilizar nuestros países si no estamos capaces de cubrir algún trabajo mínimo, necesidades sociales y saludables para un gran número de personas en un corto periodo de tiempo. Consequentemente, España y la Unión Europea no tienen proseguidos, han aumentado sus capacidades tan cerca como la frontera contra sus cuerpos, ya que ellos están conscientes de su importancia. La Guardia Civil, como una policía comprometida, con responsabilidades sobre el mar del territorio de España y, en ciertas circunstancias, que, según sus limites, en conformidad con los tratamientos internacionales en fuerza, ha estado desarrollando y implementando un número de proyectos tecnológicos y iniciativas y, por lo tanto, ha sido una referencia en el campo de implementar la seguridad pública en nuestros puertos, aeropuertos y en el mar, principalmente en el respecto de la lucha contra la ilegal... Sí, esto es muy brevemente solo para mencionar para nuestro director general de relaciones internacionales y migración, también la importancia de este proyecto, el proyecto que está presentado hoy, el seahorse mediterráneo. España tiene una responsabilidad importante como un miembro de Estado de la Unión Europea y la unión externa en el control de sus fronteras, y también tiene una responsabilidad importante hacia sus vecinos, especialmente también los vecinos del norte y del Mediterráneo, con los que tenemos excelentes... Y en Zello, yo intento presentar esos países que han sido invitados. Comparingando este slide con el primer slide que he visto, en los países que están en parte del Atlántico del Seahorse, en el Atlántico del Seahorse Atlántico, puedes ver una idea de cómo importante es esto en order de cerrar el circuito que tenemos en esta lucha contra la inmigración, la inmigración. Y este es el último slide que corresponde con el primer slide que presento a ustedes. Muchas gracias por su comprensión, muchas gracias por su atención. Y eso es todo por mi lado. No sé si quieres añadir algo, Marcos, André. Desde una perspectiva interna, marca un paso decisivo hacia el establecimiento de Euroso, uno de los programas más visionarios de la Unión Europea en los últimos años. En el otro lado, el comienzo de este proyecto marca un desarrollo importante hacia un aumento de cooperación entre los dos shoresos del Mediterráneo, y si tomamos en cuenta el upheaval en la región y la complejidad de los desafíos que los países mediterráneos en ambos lados de los linteros están enfrentando, esto necesita un gran esfuerzo. No voy a entrar en los detalles del proyecto para ahora. La Guardia Civil, creo que tendrá el tiempo para elaborar más sobre esto. Pero déjame tomar esta oportunidad de agradecer la Guardia Civil, que están liderando este proyecto y que han mostrado gran profesionalismo para llegar a donde estamos hoy. Su suerte en liderar otro network, el Atlántico Seahorse Atlántico, ha ciertamente influenciado la decisión de la Comisión de Proposición de la Comisión de la Comisión. Antes de lanzar esos contratos en cuanto a la licitación de forma oficial, es necesaria la aprobación del Comité Directivo. Este Comité Directivo aprobará que la función del grupo técnico se realice de forma adecuada, correcta, que cumpla con todos los requisitos que demanda la Comisión, que cumpla con los términos de referencia del contrato y poder proseguir. Es decir, que cualquier decisión importante para el proyecto deberá ser aprobada por el Comité Directivo. Como ya comentaba, otro tema importante será la monitorización del proyecto.